Tras la protesta que se prolongó hasta la propia Basílica Catedral de Trujillo y las instalaciones de la Municipalidad Provincial, decenas de agremiados al Zutatum indicaron que este miércoles 23 de noviembre buscarán llegar a un consenso con los representantes del Minedu y si la respuesta no es satisfactoria, advierten que su protesta será más radical. Según la Fenduc, que ha tenido una reunión mínima y se está reuniendo constantemente con nuestro secretario general, se radicalizaría esta huelga. Eso implica actividades que indudablemente trastocarían el orden público, pero somos conscientes que como Universidad Pública, la primera Universidad República peruana, estamos participando primero de un proceso de sensibilización hacia la sociedad, explicitándole también, desde el punto de vista intelectual, las razones técnicas, jurídicas y sociales de esta huelga. Por eso estamos entregando a las instituciones un documento donde resume todos esos aspectos que implica la huelga nacional. Al respecto, el vicerector de la Universidad Nacional de Trujillo también tuvo palabras para referirse a esta huelga de docentes. Bueno, de la huelga prácticamente ya nosotros hemos definido realmente un apoyo realmente a la huelga a nivel nacional, porque sencillamente consideramos que es legítimo el planteamiento que tienen los docentes universitarios. ¿Cómo vamos a empezar también el tema de que hay alumnos que están perdiendo clases? Sí, esa es una cosa bastante delicada. Para mí es justamente cuánto me gustaría que el gobierno tome decisiones. Yo particularmente en la parte académica, que realmente, para mi modo de ver, yo tengo que velar realmente porque se cumplan las clases. Finalmente, este miércoles se sabrá cuál es el desenlace de esta marcha que perjudica directamente a los intereses estudiantiles en general. Esperemos que la respuesta sea satisfactoria.